Vale, a ver si todo va bien. Vamos a probar el simulador de supermercado, de seguridad de supermercado. ¿Vale? Creo que esto lo hacen... Bueno, son los mismos chavales que han actualizado hoy el juego. Atención al parche. Fixed Miguel Products Registration Textures. Esto es increíble, tío. O sea, esto no tiene ningún sentido. Esto se podría considerar como estafa piramidal, yo creo. Es la sintonía de Mercadona cambiada para que el Juan Roich este, o el Juan Puy, el de Chiclana, no le meta una demanda y lo meta a la cárcel. No hay español, solo hay andaluz. Así que voy a darle andaluz. Hostia, vaya menú, ¿no? Super seguro. Vale, como os digo, es el creador del kebab. ¿Vale? Mercachonda. Día 1, turno de ti. Vale, la música ha gozado. La table, vale, para. ¿Me estás diciendo a mí que la música es constantemente así? Durante todo el puto juego es... Mercachonda, Mercachonda. ¡Hostia! ¿Qué quiere? El inventario. ¿Pero que tiene inventario esto y todo? Hola, Rafael. Soy Ana. Ana Bouelo. Encantada. Soy la que te recomendó para este puesto de trabajo. Por cierto, la table esta por la que te llamo, ya es para ti. Con ella estaremos en contacto. Así que tenla siempre a mano. Te hemos contratado porque estamos teniendo... Un serio... Problemilla. De robos en nuestro supermercado. Siempre vienen niños de mierda que se comen las cosas, ciernen los bollicaos y las dejan tiradas por el suelo. ¡Jos de puta! Los viejos que se meten las cosas en el bolso fingiendo que ha sido sin querer. Ten cuidado con la gente. Sobre todo con los... Bueno, no vamos a ser ratistas. Pero digamos que les gusta mucho... Que esos no veas cómo roban. Además, llaman a la familia entera, vienen, te amenazan de muerte y... No llevo ni 10 minutos y ya acaban de meterse con todos los gitanos. De lo que tú trabajes, yo me llevo una comisión. Así que más te vale trabajar bien. A tope, jefe de equipo. A tope, jefe de equipo. El material... Venga, campeón, a trabajar. Venga, coño, ya. Observa al cliente detenidamente para saber si roba. Sí, pero un momento, que yo quiero saber... Tema de... ¿Qué, coño? ¿Dónde estoy? No vea la hitbox del Elden Ring que tiene esto, ¿eh? La madre que me parió. ¿Cómo, coño, cojo la porra? Plantar truño. Cambiarle el agua al caráño. ¿Qué digo? ¿Al caráño? ¿Qué estoy diciendo? Que puedo cagar. Qué asco, tío. Me he clavado en mi puta madre. ¡Hostia, soy yo! ¿Y ahora cómo se limpia esto? Pero esto habrá que limpiarlo, ¿no? De alguna forma. Vale, cagadita y meadita va a trabajar bien, señores. Esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Ah, esto es la... Hostia, esto es como un calabozo. La peña que yo vaya por ahí y me estén robando los cereales rellenos de chocolate del Mercadona, le meto con la porra en la frente, le pongo las bridas y me lo traigo para acá y aquí puede dormir, aquí puede cagar. Mira, podemos meter a dos, puede tocar la guitarra si quiere. Ok, 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 ok. Escúchame, ya estaba escurrado que el del qué va con la tontería, ¿eh? Vámonos. Buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? Tiene esa perdida, por lo que veo. No hay nadie, ¿no? A ver... A ver, tique, a ver, tique. A ver, a compra. Chentao. Cerveza La Victoria. Vale. ¿Y tú qué has comprado? Cerveza Victoria. ¿Y en esa bolsa tú qué llevas, compañero? ¿Algo que decir? Te dará una pista de si has robado. A ver, ¿algo que decir? Yo no lobo. A mí miedo flanco. Flanco me pilla, me mata. El puto calabozo rápido que a mí no me va a vacilar. A ver que te suelte. Espera un momentillo. Abre por aquí. Venga, vente por aquí. Cuidado que acabo de cagar. Y está la cosa peligrosa. Ahí está. Venga, aquí te va a quedar. Aquí te queda, ¿de acuerdo? Ya hablaremos y puedes llamar a un abogado y todo lo que diga lo usaremos en tu contra. ¿Este juego qué es? Tío, qué puti... El sonido no hacía falta, hermano. Además, me está cagando fuera. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Por qué ha cagado... ¿Por qué ha cagado un... ¿Por qué ha cagado una barra de metal? El primer detenido, señores. Aquí hay que ser... La jante, ¿sabes? Mira este. A ver este dónde va. ¿Puedo saltar la valla esta? ¿Con quién hablo por el móvil? Un momento. Ha cogido una... Me cago en tus muertos. Me cago en tus muertos. Se acaba de guardar una lata ese tío. De las galletas cookie. Vale, está cogiendo galletas. Uy, 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 uy. ¿Te gusta el jamón a ti, no? Ya ves. Que está bueno el jamón ese. Pilla, pilla jamón. Déjalo que se guarde cosas en los huevos. Y cuando lo pille por la puerta, le voy a meter con la porra en la nuca que vaya. O sea, esto lo podemos robar después por la noche, hermanito, ¿no, Johnny? Ya te voy a intervenir ya porque ya esto me está tocando la polla. Dame un segundillo que te registre. Ay, 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 que me está haciendo daño. No me coja por ahí. Uy, ¿esto qué es? ¿Que iba a abrir tú otro mercadona o qué? ¿Eso qué es? ¿Orégano? Eso es orégano. Y se lo guarda en mi cara. Un cáncer de entre, mierda. Un cáncer de entre. A ver. Venga, tonto muerto. Los tuyos, ven aquí. Hostia, que se me escapa, ¿eh? Hijo de puta. Y aquí nada más que corro yo. Mira, mira lo que le voy a hacer. Mira lo que le voy a hacer. Porque si va a girar, la que le acabo de hacer. Qué puta locura la que le acabo de hacer. Qué barbaridad. Estate quieto. Esposar. No, pues, que me ha doblado la mano y todo hierdeo. Ahora, ¿qué hago yo para tocar la guitarra? Vente, que va a tocar la guitarra, pero donde yo te diga. Vente para acá. Es el mismo sitio del kebab. No, no, es el mismo barrio. De hecho, el kebab no era ahí en ese edificio. ¿Qué? ¡Pero no me me en la pared! Qué puto follo. ¿Dónde está la esposa? Las he tirado. Ahora voy. Uy, de verdad, te quiero. Quiero agarrarle, pero no puedo. No puedo hacer nada. Se ha bugueado, creo. ¡Por favor! Hostia, que esto tiene inventario y todo, claro. Pillo el desatacado. El sueño de cualquier español. Tus sueldos son unas cinco pesetas la hora. No me he puesto a contar. Limpiar váter con él. Una pasada, vaya. Como ya sabes, aquí no hay contrato. Vaya a ser que te des de baja o algo. Y ya lo que me faltaba. Además, así evitamos papeleo. Porque somos una empresa ecológica. ¿Cómo hago para que se calle? Por cierto, si ves que alguien ensucia algo, te aconsejo que lo limpie. Así que puedes sacar un dinerillo extra. Igual que si ves a alguna rata por ahí suelta, le pegas con la porra y la sacas del local. No seas puerco y limpia tu cuarto de baño. Porque como te vayas y dejes ahí un truño, te le contamos de tu sueldo el gasto de limpieza del baño. Además, por el mal rato y por la peste. Dios mío. Chentao, has vuelto a entrar. Yo te he arrestado antes. Te has llevado cosas que no eran tuyas. ¿Qué te has comprado, hijo? Limpia cristales y tú llevas un limpia cristales. Pues nada, perfecto. Ya está, ¿algo que decir? Yo la única vez que lo ve fue cuando le lo ve la mano de mi señora mujer a su padre. En China es típico. Lo coge, le pega a mujer, le pega paliza a padre y rasta a niña. ¡Hostia, los rellenos de chocolate! ¡Esto es bomba! No me gusta eso, hermano, para robar. ¿Otra vez me está robando este, tío? Mira este que robe, ya está. Mira, mira, se está llevando el pan bimbo. Mira, mira, mira cómo se lo mete en la barriga. Hijo de la gran puta, tío. ¿Y dónde está la rata? ¡Ah, coño! ¿Cómo le pego? ¿Cómo le pego? Gorda, ¿tú crees que aquí se podrá fumar vape o no? No, aquí no puede fumar vape. ¿Cómo le pego? Enrique, a ver la compra. Cerveza y cerveza. Muy bien, te puedes ir, entonces. ¿Algo que decir? Ve cómo no llevaba nada, viejo. Claro, no llevaba nada, es verdad. Venga, deja que te pira. No llevaba nada, viejo. ¡Hijo! ¿Has visto? ¡Hostia, la zarai! ¡Hostia, primer día superado! Hay que cerrar las persianas. Vale, tienen que salir todos los clientes. Un momento, por favor. Venga, ¿quién falta por salir, coño? Que me voy a ir a mi casa. Pero además, porque me están tirando todo por el... Pero este tío, ¿cuánto lleva robando, hermano? No lo voy a registrar. Este tío que se está farmeando el mercado. ¿Qué me habéis desvalijado el mercado? ¿Tú? ¿Tú qué lleva encima? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ten cuidado! Pero tú, ¿qué coño? ¿Pero tú, de qué coño vas? ¡Tú muertos! ¿Tú qué lleva encima, listo? Esto me lo llevo, ¿sí? Espérate, ven. Hay que intentar hacerle la de Verstappen. Venga. ¡Toto polla! Se ha llevado Pringles, botellas de Coca-Cola, patatas fritas, dos sandías, garrafas de lejías, pañimbo, cola coja. Espera un momento, tú. ¿Algo que decir? Venga, a ver si me pillo ahora. A ver si te pillo. Ven aquí, me cago en la puta con los lagazos que está metiendo el juego este de mierda. ¿Quién ha hecho esto, coño? La cajera vive en la guarrida, compre la garita. Bueno, un momento, que ya he dejado yo, no he pasado. Ah, mira, te estoy aquí, pues, todavía. Mañana pásate por su despacho, que te quiere conocer, encanto. Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela, por favor. La campaña electoral, se acercan las elecciones y tus amigos afiliados a Fox necesitan tu ayuda para que resurja Españita. Te piden dinero para financiar la campaña. Tu mujer tiene miopía. No es pesada tu mujer ni nada, ahora dice que no ve bien. Tu hijo se tiene que pelar, porque así no le pegan tanto en el colegio. Llevarlo a clasecita barber con Marcos, pa' que lo dejen todo a ver. Llevarlo al marroquí de abajo de tu casa, que vale tres pesetas. Eso te lo pelo yo en un momentillo. Tu hijo quiere ir al cine. Han estrenado la película de Bocadillo y como es superfan de Wismichu, quiere ir a ver el estreno. Vámonos al Plaza Mayor y te compro Malomita, pero al Rosaleda, que es más barato, que se la baje pirata. No me voy a gastar un puto duro, hermano. Venga, que se tiene que pelar, porque se aguante. Y el que no quiere ir al cine, venga, a chuparla. Hay que ahorrar. Vale, siguiente día. Este juego mejor que The Front, no irónicamente. Ey, el tío que yo tenía aquí. Me quiero matar. Buenos días, Rafael. Te recuerdo que el señor Francis quiere verte en su despacho. Coge tus cosas y ve a verlo. Y hoy tienes una sorpresa. Ajá. Vas a trabajar también haciendo el turno de noche. Vamos, 24 horas de curro. Buenos días, Estefanía. ¿Cómo estás? Se puede. Tú tienes, pero no te vayas a sudar, ¿eh? Coño con el... ¿Esto qué es? Esto lo tiene dentro de un puto mercadona, tío. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Francisco. Pero me puede decir... Que Hago. Hijo. Paco. Paco. Cano. Cano. Thank you. ¿Señor. El Slamo. Paquiño Resulón O como tú quieras Pero como me digas Gordo Tardán con pergreso Bueno Vamos a proceder a hacerte Una preguntilla Que asco hermano se le oye la puta baba tío Y usted sabe donde está En el supermercado Mercachonda Está en Mercachonda El mejor supermercado Este juego está en Steam Hay juegos a los que Steve les dice No, 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 esto no ha pasado en Steam, Greenlight Este y este juego no se puede vender en Steam Este ha pasado eso ¿Y usted cómo se llama? Rafa Pa' mi polla con gafas ¿Qué son todos los monstruos? ¿Y qué edad tiene? ¿26 años tiene tú? De bar, hermano Estás destrozado ¿No? ¿26 años tiene este tío? ¿Qué te gusta más? ¿Va a ser el Ola? ¿O el Real del Madrid? Este tío es del Madrid Me juego una pierna Este tío Pa' caerle bien Hay que decirle que eres del Madrid Real Madrid ¿Y tú sabes dónde está el teléfono? Porque eso no lo encuentro ¿Esto qué coño es, tío? Tú Tú me lo sin lamentar Vale Dos por diez Veinte O por el culo Te da Digo Máquina Dios mío Qué puto asco de tío Te lo juro Es ultra irritable ¿Y su orientación sexual Cuál sería? Homosexual Heterosexual Transsexual Maricón perdió Bansensual Bisexual Helicóptero de combate Doble elefante Telefante de guerra Furro No sé qué Me gusta el furbo Prefiero no decirlo Mondongo Sacaré clip de lo que marque Rubius Para echarle mierda Pues yo de Pokémon inicial Siempre coño de tipo agua Soy facha Pop Rock Los políticos solo sirven Para chupar del bote ¿Qué es esto? ¿Cómo que un inmigrante Quiere comprar el Magalá? ¿Qué pensaría Francisquito? Pero esto qué puto jue... ¿Pero esto qué es? O sea, te lo juro Ni Rockstar se atrevió tanto ¿Mata león a la vieja? Mira este Humberto Rico Vengo a visitar a Francis Acompáñame Ven, tiene visita Entra ¿Pero y qué van a hacer? ¿Hola? Soy ¿Cómo estás tú? ¿Sí? ¿Bien o qué? Pasa, pasa Vente cómodo Ahora mismo vengo Me he quitado el tapón Eh, señora A ver la compra Vale, está allí la Zaray El otro Vale De momento mal, ¿no? ¡El carro! ¡Hija de puta! Síguelos y te enteras Ya, pero yo no puedo seguir a todos Yo no puedo estar en todos los pasillos del mercado No la ves ¿Sabes? Mira, por ejemplo, este tío Se acaba de meter en toda mi cara Una caja De La culona Cornflakes Es que esto es un cachondeo ¿Dónde coño está este Mercadona, tío? ¿Tú qué has comprado? Cereales Muy bien ¿Algo que decir? Puñeta, puñeta ¡Mierda, te has robado también! Esto es un foñón Es imposible jugar este juego, tío No, no puedo tampoco ¿Qué coño es aquí, papi Gaby? Niño, ¿tú qué haces aquí? Mamá Ahí está lo dulce que le gusta el papa Se lo llevamos a Laurín Que está harto ya de comer bandea Bueno, claro Que el niño compre y ya está ¿Dónde? ¿Y este? Pucha, ¿tú qué eres? ¿Nuevo aquí? Sí ¿Qué es lo que quieres? Va a tanto mirarme todo el día ¿Tú qué haces aquí? Yo lo que hago Pues de vez en cuando Esto es uno de los sitios Que yo manejo Pues me vengo aquí Con mi guitarrilla Y me saco unos litros Pero no me los tires Como el que los culo Me los bebo, ¿eh? Vale, vale Yo te lo traigo Si tú me haces el favor De las cosas Estas aquí incautas La gente que roja Me las trae a mí Para yo poder sobrevivir Vale Lo que la peña robe No hay que reponerlo Se lo traemos al Miguel Y para que se lo coma, ¿eh? A ver si me arranco con algo Para que me sé Y una milla de dinero Me entacé la mano en el bolsillo Y déme un eurillo Que me he quedado Cinco meses Porque el guardia no ha cogido Niño, a ver que has comprado tú Primero, ¿tú quedas entrando sin camiseta, hijo de la gran puta? ¿Tú sabes que solo se puede, Manolito? Hermano, ¿tú por qué me has cacheado a mí? ¿Yo no te has cacheado? ¿Por qué te estoy diciendo que no he cogido nada? Pues yo que... A ver, a ver lo que tiene Rafael Te voy a pegar un cocotazo Cocotazo, un cocotazo Te voy a meter yo a ti Me cago un... Vaya, hombre No le puedes pegar a los niños, ¿sabes? Voy a cagar aquí Ah, no puedo Bueno, pues acá con el mío ¡Qué asco, qué asco! No puedo, no puedo Lo siento a los que estáis cenando Lo siento a los que estáis cenando Ya está, ya está Hostia, ¿ya cerramos? Madre mía, voy a cobrar hoy 20 céntimos Me cago en la madre que me parió No, me cago yo en la madre que me parió Pero esto qué coño, ¿eh, necro? Pero tú todo lo que... ¿Que te has llevado una pata de jamón, hijo de la gran puta? Y el carro y todo que se lo llevaba a la madre Illo, 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 illo Usted Pescado y champú ¿Algo que decir? Esto es solo por necesidad ¿Qué llevas dentro? Ahí te queda ¿Sí? ¿Tú crees que vas a correr? ¿Tú crees que...? ¿Tú crees que...? ¿Tú crees que vas a correr? ¡Eh, eh, 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 Ni se te ocurra llamarme. Vale. A ver, esto de repente es Five Nights at Freddy's. O sea, yo estoy aquí de noche y si oigo algún ruido me tengo que acercar. Pero yo no tengo linterna ni nada, ¿no? En verdad, no vea qué miedo, ¿eh? Curra de noche en un sitio así. Lo mismo cambia la música. A ver, yo no escucho ni veo nada. Mira, como estamos ahora tranquilitos, vamos a leer los productos. Apagar la linterna. Bueno, pues no veo. ¿Hay algo que estoy haciendo mal o qué? Porque no oigo nada, ¿eh? Tienes que abrir el Mercadona. ¡Que estoy en el turno de noche, coño! A las seis de la mañana ya. Mira, pero si está entrando la luz y todo. Tienes que ir al almacén. ¿Qué almacén? Ya. Hay un tío, ¿qué dices? Vale, mañana tenemos horario de día. Perfecto, yo no duermo por lo que veo. Tu hijo se está juntando con el porreta del instituto. Te enteras por un amigo tuyo que tu hijo y el suyo se están juntando para fumar porro en la Plaza de la Marina. Darle dinero para tabaco para que se integre mejor. Dejarlo, así tendrá algún amigo. Advertirle de que ese chaval es un bala perdida. Hay que apoyar a los niños siempre. Dale para tabaco y que se estampe. Venga, Miguel, ¿y te vas a meter todo esto entrepecho y espalda, hermano? Te va a quedar un gusto. Venga, toma, toma. Claro, ahora es más fácil. ¿La porra qué? Ah, que le he soltado la porra al Miguel. Y bueno, digo, a ver la compra. El niño, el niño lleva mierda. El niño. ¿Eh? ¡Hijo de puta! Creo que lo estamos haciendo bien, ¿eh? Os creéis que no, pero creo que lo estamos haciendo de puta madre. Y todavía es la una de la tarde. Hasta las nueve de la noche tenemos tiempo, ¿eh? Pero no os preocupéis que estamos trabajando impresionante, tío. ¡Hija de puta! ¡Otra que me roba! ¡Pero por qué me roba a todo el mundo! Madre, lo que lleva dentro la puta vieja de los cojones, tío. Es que qué puta locura, de verdad. Venga, ¿queda alguien dentro? Venga, esta. A ver, tú, espérate. ¿Qué hayas comprado? Vale, ¿algo que decís? Feo, que eres muy feo. ¿También ha robado? ¿Y se ha tirado aquí, se ha dejado aquí las dos sardinas? Dios mío, quiero dejar este trabajo. Es una puta mierda, no puedo evitarlo. O sea, es imposible. Es que aquí no hace falta un segurata. Es que aquí hace falta el ejército. ¿Tú dónde vas? ¡Que ya hemos cerrado! ¿De coño vas tú? Cámaras. Hostia puta, pero está guapo, ¿eh? Mira, mira. ¡Coño, el cigala! ¡Es que es el cigala! ¡Hola! Dame, dame el móvil. Mira este, qué feo, eh. Que no me voy a llevarme nada nunca. ¿Qué hablas? Esta ya está, venga, vete. Vete por ahí. Esto ha sido mi primo Johnny, el que ha robado. Yo no he robado nada. Pues venga, vete. Esta fruta tiene muy mala cara. Yo la robo, meón. Meón, yo la robo, meón. Ay, yo antes esto lo robaba como si nada. Ahora han puesto cámara los payos estos. Tío, esto es increíble, tío. Esto ha sido mi primo Johnny, el que ha robado. Yo no he robado nada. Vale, creo que en cigala no ha robado, ¿eh? Y este con el bigote que me lleva, que está hablando. No ha robado, perdóname, tío. No ha robado. Pero esto qué puta mierda, ¿eh, tío? Espera un segundillo. Escúchame, tú ten cuidado donde toca, que yo no soy bujarra de eso ni nada, ¿eh? Entonces, ¿será que…? ¿Será que el de estos falla, no? Supongo. Bueno, da igual, me la pela. A tomar por culo. Ya estaría, ya está. Es suficiente. He tenido suficiente. ¿En serio me vas a hacer esto? Yo no digo nada, pero tu tío dijo que nada de vacaciones. Sí, me quiero ir. Los hijos de la gran puta han puesto este botón para no irte del juego y este botón en anodim... minúsculo para irte. Tengo que darle clic aquí a este píxel. Qué locura. Qué locura, tío. Qué putísima locura, de verdad. ¿Te ha puesto el Pokémon blanco y negro? No, bueno. No sé si es de coña. Tiene color. O sea, el juego está a color. Y de hecho es en 3D y todo el rollo.